¡Hola, amigas, amigos! Nuevamente nos encontramos hoy para conversar con Cielo Talmite de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. ¿Qué tal, Cielo? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, tiempos complicados, tiempos de retroceso en materia de derechos, de derechos humanos. Y la asociación, que integro, quiero decir, no soy neutro ni objetivo en esto, somos parte de esa asociación de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, es una organización de derechos humanos. Contanos un poco, contanos a nuestras amigas y amigos qué es la asociación, qué hace. Bueno, para contar qué es la asociación hay que contar un poco cómo nació y a la luz de qué. Nació a la luz de la necesidad de justicia, los juicios de lesa humanidad que se venían armando y estaban ahí con mucho para hacer, en nuestro caso, muchas víctimas de Viedma y Patagones. Sus causas están en Bahía Blanca y allá por el 2010 era imperioso juntarnos para acompañarnos, para impulsar esos juicios, para hacer fuerza para que sucedan y para que continúen, por lo enorme de la justicia, ¿no? Porque no es lo mismo la vida de un pueblo con genocidas en la cárcel, cumpliendo condenas efectivas, que es la vida de un pueblo con genocidas sueltos o en discusión de si son genocidas o no. Desde ese 2010 que nace la asociación ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. Uno de los motivos de lo que hace la asociación es esto, es seguir bregando, luchando por verdad y justicia en relación a la historia reciente, pero todo el tiempo esa historia reciente está poniendo su pata en la actualidad y con situaciones que son consecuencias de aquellas injusticias, ¿no? Entonces, en estos tiempos tan difíciles como decías vos, la asociación se ve, como todas las situaciones de la gente, del pueblo, atravesadas por nuestra realidad, por nuestra actualidad. Entonces ya no solo nos quedamos en nuestra historia y en lo que nos convoca, que es muy valioso y lo sostenemos y tratamos de promover en términos de derechos, sino que tratamos de acompañar y de ayudar a que suceda esta cuestión de trabajo colectivo en pos de otras situaciones como son las injusticias actuales, que este año nos han dado para ser dulces, en términos de derechos laborales, en términos de derechos de las mujeres, bueno, la causa Atahualpa y el posterior fallecimiento de Julieta, son los jubilados que los tienen a maltratar, son tantas las cosas. Claro, es que quizá hay que decir que el modelo social, económico, político que implantó o que intentó implantar la dictadura es el mismo del gobierno actual, es decir, con métodos diferentes y con una cierta legitimidad de origen, porque este fue votado y aquel fue directamente impuesto, pero el proyecto es el mismo, coincidís con eso. Sí, coincido plenamente, y es, por un lado da esperanza saber que fue votado, y esto es personal, yo creo que mucha gente no tomó dimensión del desastre que estaba haciendo con ese voto, de cuánto se estaba enterrando a sí mismo, y eso me da buena esperanza, porque bueno, se deben estar reconociendo ahora en las góndolas del supermercado, cada vez que van al hospital y no hay una vacuna, cuando sus hijos van a la escuela y no tienen clases porque se cortó el gas y el Estado está ausente, bueno, en todos los lugares donde el Estado se ha corrido, deliberadamente, porque no tuvimos un terremoto, esto es un plan, bueno, creo que esos votantes, tengo la esperanza de que reflexionen y en las próximas elecciones del año que ya viene, podamos dar vuelta un poco a esta situación. Quizá esta es la gran diferencia de aquella época de la dictadura, esto tiene un tiempo y vamos a tener posibilidades de votar, de elegir la continuidad o algo diferente. Sí, en términos de elección a mí me parece que como me resuena esa palabra en la posibilidad de elegir, cuando uno está engañado, cuando las herramientas que tenés para poder elegir, para poder discernir están ahí confusas, es difícil. A mí me parece que este año, y que creo que es lo que los organismos de derechos humanos venimos haciendo y otras agrupaciones, bueno, nada, quienes queremos de este mundo un mundo un poco más justo, más solidario, con la distribución de la riqueza de manera más equitativa, venimos tratando como de llamarnos unos a otros a la reflexión y a avisparnos, a decir, pará, no te dejes engañar, ¿no? Pero la fuerza es bastante asimétrica. El riesgo está porque prendés la tele y parece que vivieran en otro país y salís a la vereda de tu casa y entrás al almacén de la vuelta y la realidad te sopapea inmediatamente. Pero bueno, como volvemos a embobarnos adelante de la tele, lo que vemos en la realidad por ahí a veces se ve como disipado, ¿no? Como si tuviera un manto de neblina. Hay que ver el 31.1 en TV y nos miramos. Pero estoy pensando en... Hay gente, y quizás no sean pocos, que piensan que esto de los derechos humanos, hablar de la dictadura, es hablar del pasado. Y a mí me preocupa mucho insistir que esto tiene que ver con nuestro presente y con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día, ¿no? Sí, sí. Y además el poder reflexionar sobre esto, no solo en términos de intereses personales, de una mirada individual, sino en términos colectivos. Poder vernos en ese espejo es indispensable porque son tus propios derechos los que están en jaque. Esto que se instaló y esa forma de mirar al prójimo como un posible enemigo, esta idea del otro sospechoso, bueno, eso tiene una raíz y esa raíz viene de allá. Y me aventuro a decir, capaz que estoy equivocada, pero que ellos fueron quienes instalaron esa mirada del otro entre nosotros. Y mirá qué fuerte habrá sido que al día de hoy nos cuesta romper con eso, ¿no? Al día de hoy encontramos a alguien que capaz que es una maravillosa persona en otros ámbitos de su vida, pero se comió el sapo y está creyendo que está bien que te peguen un tiro por la espalda, lo cual es una aberración. Digo, en esas cosas como en muchísimas otras podríamos ir, por eso es importante revisar la historia reciente, conocerla, y también hacernos cargo que somos parte de ella, ¿no? Por estar acá, por estar vivos, por ser parte de una comunidad. Quizá hay una cuestión de fondo que quienes hoy nos gobiernan piensan las relaciones sociales como relaciones económicas y de competencia. Y nosotros, casi por naturaleza, pensamos las relaciones con otros, con otras, desde la cooperación, desde la solidaridad. Me parece que son miradas contrapuestas de lo que es relacionarse con otros. Sí, es más, me aventuro a decir que en esa otra mirada así de individualista es casi imposible la relación, ¿no? No hay intercambio. Siempre va a haber uno que va a estar arriba de otro aplastándolo. Y inevitablemente hay uno sometido. No hace falta más que mirar nuestros barrios y nos vamos a dar cuenta que somos la mayoría los que estamos de ese lado. Y por suerte también creo que somos la mayoría los que apostamos e intentamos en la medida de lo que cada uno puede plantarse de este lado de la vereda, ¿no? Por dónde va la solidaridad, la colaboración, la capacidad de escucha. Cielo, ¿por dónde va ahora? ¿Qué perspectivas hay para nuestra Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado? ¿Cuáles son sus preocupaciones centrales? Bueno, nuestras preocupaciones son muchas como las de todos. En términos de la historia reciente, la continuidad de los juicios, que ha sido muy difícil, que se constituyan los tribunales, que sigan adelante, que se impulsen las investigaciones. Está pendiente por lo menos una causa en Bahía. Sigue Bahía. Y otra en Neuquén. Sí, y en el resto del país hay un montón de situaciones paradas. Nosotros que somos muchos que hemos venido de otros lados, muchos no hemos todavía tenido justicia por nuestros familiares. Pero en términos generales... Nosotros no hablamos mucho de las cuestiones personales, porque siempre planteamos el colectivo. Pero vos tenés una... Tus padres fueron... Bueno, y vos misma, siendo chiquita, fuiste víctima directa del terrorismo de Estado. Sí, sí. Uno da por sentado que eso se sabe, ¿viste? Es una buena manera de esquivar, de contar. Yo tengo a mi mamá desaparecida el 22 de noviembre de 1976, junto con su compañero y cuatro compañeros más que estaban en mi casa en ese momento. Víctimas de un operativo que hizo Echecolás con fuerzas conjuntas en la ciudad de La Plata, donde en el marco de dos días aniquilaron tres casas. En la mía hicieron desaparecer a ellos, nos salvamos Laura y yo, dos niñas en ese momento. ¿Laura? ¿Qué edad tenías? Seis. Seis años. O sea que lo viviste conscientemente. Sí, sí. No fui testigo presencial, no estaba en la casa. Mi abuela me vino a rescatar y estaba a la vuelta, a media cuadra, una vueltita de manzana. Así que fui testigo ocular, no, ocular de ojos, auditiva, no sé cómo se dice, sonora. O sea, nos comimos todo el operativo y la balacera y los estruendos y las sombras y las aproximaciones a la casa y la manzana sitiada, pero no estaba en la casa en ese momento. Yo creo que es necesario recordar estas cosas y hacer memoria para que efectivamente nunca más, porque a veces uno le cuenta, y me pasa también en el caso personal, le cuenta chicas y chicos jóvenes que nacieron mucho después, y casi como que no se puede creer, como que no, es demasiado, están exagerando, ¿no? Pero fue real. Y es difícil también, no sé cómo le pasará a otros, porque eso es muy personal. A mí particularmente que me llevó muchos años poder hablar y comprender que esto era una situación social, que era político. Es el día de hoy que hablar en general o hablar por otros y con otros no me afecta tanto, no me cuesta tanto. En términos personales sí, me siento como, porque se está hablando de mi madre, se está hablando de mi vida, entonces es como ese límite entre lo íntimo y privado y muy personal y lo público se desdibuja y la verdad es que no sé muy bien dónde y cómo ponerme, pero entendí que esto nos pasó a todos, que le pasó al pueblo entero, que tan grave es que muchos todavía no se dan cuenta el daño que nos hicieron, así que es necesario abrir la boca y hablar. Y bueno, eso también es parte de las cosas que hizo que esta asociación exista, ¿no? Que muchos de los que vinimos a parar por acá estábamos en condiciones parecidas de daño y juntarnos nos ayuda a sanar y eso también es efectivo y funciona fantástico para todas las necesidades humanas. Me parece que eso es una cosa, de lo poco que estos malditos que tenemos gobernando han ayudado es a que nos juntemos, ¿no? Yo noto que ahora han forzado a que seamos más solidarios. Es terrible que sea así. Espero que pronto lo podamos hacer con las calles efectivamente más nuestras, con la comodidad y con la seguridad de que tenemos un Estado que garantiza los derechos. Pero hasta que eso suceda seguiremos estando porque lo son, así que si no están de hecho tendremos que ir a buscarlo. Gracias, Cielo. No, gracias a vos. Bueno, derechos, conquista de derechos, los retrocesos que vivimos últimamente y una tarea cotidiana que está pendiente y que me parece, Cielo, no tiene que ver solamente con quienes padecimos directamente, personalmente, esa violencia, sino que esa sanación que buscamos es para toda la sociedad, ¿no? Para todas y todos. Sí, sin duda. Y los efectos colaterales me parece que afectan a todos nosotros, digamos, ¿no? Hoy cuando todavía tiene que salir a reclamar alguien por su tierra, por su derecho a estudiar, por ese remedio que precisa o esa atención médica, digamos, bueno, todo eso es porque ese mundo mejor y más justo todavía no llegó. Gracias por venir, Cielo. No, gracias a vos. Amigas, amigos, hasta la próxima semana en El Resaltador. Agradecemos a Cielo Telmite por haberse acercado aquí, compañera, amiga de Radio Encuentro y de NTV, en cada una de las causas sociales de derechos humanos que atraviesan a nuestra ciudad, a la provincia y al país. Un saludo grande para ella y también, por supuesto, a nuestro compañero Néstor Buzo y este diálogo que recién compartíamos. Momento de despedirnos. Quédense con la programación de NTV. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, ya llegando a fin de año, para hacer nuevamente El Resaltador. Gracias. 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 Gracias.